donde vamos a vivir una experiencia única en contacto pleno con la naturaleza y la diversidad cultural, dando desarrollo a cada una de las jornadas solidarias de salud, de educación, de deporte, dentro de un clima festivo, con una programación de actividades en las que intentaremos la integración bajo el cielo de Chaco Santoro. Quienes formamos parte de este espacio solidario, Fundación Cultura Nativa, les agradecemos profundamente su colaboración. Con su aporte, pondremos en marcha un proyecto que lleva por bandera el sueño de la integración y la solidaridad. Muchas gracias. Aplausos 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 De nuevo voy a arreglar tu tristeza Vamos a hacer la cuesta Aprende amor y cuesta hablar 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 Que no me cuesta tanto Y hacer feliz de verdad Que la vida y la historia 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 Y hacer feliz de verdad Que la vida y la historia Que la vida y la historia Que la historia Que la historia Nunca dos brazos, siento el calor que te brinda mi abrazo Tengo el corazón de mi peor, voy a dejar mi corazón Te muestra siempre a la unidad, no sé por qué hasta la vida Voy recortando a mi vida, mi amor, voy a dejar mi corazón No se preocupe, sigue te mando, te mando, te mando El corazón de mi peor, voy a dejar mi corazón Mi corazón, mi corazón, se me escapa Y como ocupando el mar, todo el peor es el temor La parte del corazón, mi corazón, la llama El corazón, mi corazón, en mi boca El corazón, mi corazón, la llama Ahí voy hermano, para ahí voy a instalar Muchas gracias De solos tardes vamos a tierra adentro con este chango Bien Fíjense, veo que hoy hay bastante chango Si Este ámbito es un ámbito especial Generalmente, no voy a hablar de hoy Pero generalmente No vienen los changas Y no es que no quieran venir Si, ya descubrí que lo que pasa Ustedes no los traen Es verdad Ustedes no los traen, si Si, lo he descubierto con el transcurso del tiempo Me he dado cuenta y he tenido la oportunidad de escuchar alguna cosa Por eso soy tu amor de toda vida Y no soy tu amor Cuando bajas, la mirada se se cruza Toda vida Porque temes que tus ojos te velan Si, perdida Y revelan en el secreto de tu vida Yo me siento solo Mía 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 Se respiro, voy a nacer, que es lo que sale cuando mi corazón se apagó. Tiene el aplauso, el aplauso para el señor Martín Martínez. Palmas, palmas, caderas, sentado, vamos, dale, caderas, ahí va. A ver, buenos aires, go para el fútbol. A ver, buenos aires, go para el fútbol. Hoy sentirte puedo volver a amar, hoy voy a empezar a vivir de nuevo, a dejar atrás lo que me hace mal. Voy a mantener vivo la esperanza, aunque a veces quede en la oscuridad. Hoy sé que sí, como todo cambia, que también mi suerte ya va a cambiar. Hoy sé que sí, como todo cambia, que también mi suerte ya va a cambiar. Hoy sé que sí, como todo cambia, que también mi suerte ya va a cambiar. Hoy sé que sí, como todo cambia, que también mi suerte ya va a cambiar. Gracias por ver el video.